Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, atendiendo la convocatoria y el llamado de nuestra Federación Colombiana de Educadores de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, convoca al Magisterio del Cesar y de Valledupar al paro nacional de 48 horas los días 12 y 13 de agosto, el cual se realizará de manera virtual en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas por las motivaciones subsiguientes. No al retorno a las clases presenciales mientras esté amenazada la salud y la vida por la pandemia del COVID-19. No a la alternancia, si a la desobediencia civil. También, derogatoria de la Directiva Ministerial 11 del 29 de mayo del 2020. La declaratoria de una emergencia educativa que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la salud y la vida. Cumplimiento pleno de los acuerdos en favor de la comunidad educativa suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE en el año inmediatamente anterior. Adicionalmente, en el departamento del Cesar, los maestros rechazamos el pésimo servicio de salud que nos presta la FOSCAL-CU, Fundación Médico-Preventiva, hoy María Auxiliadora, que pone en riesgo a los maestros y sus familiares, por cuanto no cumplen con los términos pactados en el contrato firmado con las FIDU-Previsoras. Hacemos un llamado al Magisterio del Cesar y de Valledupar a participar activamente en las actividades virtuales que desarrollaremos como asambleas informativas en todos los municipios y en los Facebook Live programados, entre otras actividades. Por otro lado, hemos expedido la circular 028 del 5 de agosto con relación de la jornada laboral docente frente a la virtualidad por la pandemia del COVID-19. Esto en el entendido de las reiterativas quejas que vienen presentando los maestros por el exceso de trabajo el cual están teniendo. Sobre este tema en particular, precisamos que la jornada laboral docente sigue incólume en el Decreto 1850 del 2002, Directiva Ministerial 16 del 2013, es decir, seis horas diarias de permanencia. Por lo anterior, orientamos lo siguiente. No es dable a ninguna autoridad departamental, municipal o rectoral aplicar más de seis horas de trabajo desde la virtualidad. Se debe recordar que el docente en su mayoría también tiene un entorno familiar que atender y más hoy en tiempos de pandemia. Para ser efectivo el numeral anterior, instamos a los docentes recoger las evidencias, pruebas físicas de las presuntas conductas que contravengan las disposiciones legales en cuanto a la jornada laboral. Esto con el fin de orientarles sobre las solicitudes o reclamaciones a que haya lugar. siempre tener en cuenta que son inaplicables las circulares municipales o rectorales frente a la norma nacional, por ser de inferior jerarquía. Invitamos a todos los maestros a apropiarse de la circular 028 que hemos expedido con relación a la jornada laboral docente. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Rosalba Gómez, Departamento de la Mujer. Sea lo primero, toda mi solidaridad con todas las personas, amigos y familiares que han sido afectados por el COVID-19. Dos, hoy a dos años de evaluar la política de gobierno, vemos como el primer tema del pliego de emergencia que es la salud tiene graves problemas en cesárea y vallospal. Es así como exigimos el pago de muchos, muchos meses que se le adeudan a todos los trabajadores del hospital Rosalía de Pumarejo. Pero aparte de eso, a todos los trabajadores de la salud que han despedido, tanto también en la privada como en la pública. Entonces, con razón hoy decimos al gobierno que el primer punto de emergencia es el tema de la salud. Que dé todas las garantías de seguridad y de biosuridad a todos los trabajadores que hoy todavía hay gente que no tiene la medida de seguridad para poder atender toda la situación del COVID. Por eso hoy invitamos al señor gobierno, que en dos años decimos hay más desempleo, más pobreza. Vemos que el DANE dice que el 20% de lo que es el 30% o más, dicen los economistas de desempleo. Pero aparte de eso también estamos diciendo renta básica. Por favor, señor gobierno, ¿qué piensa? Después de cinco meses la gente está con hambre, con necesidades y ustedes cada vez favoreciendo más al capital financiero. Y por eso estamos diciendo también que al campesino, a los del agro, a los artesanos, a los indígenas, todo el apoyo. Y ni qué decir, a las mujeres. A las mujeres no más violencia. Estamos diciendo que una declaración de emergencia del gobierno, no más violencias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo desde la presidencia de la Aducesar. En estos momentos de pandemia, le seguimos pidiendo a ustedes que se cuiden y que se mantengan en casa. Hemos hecho una denuncia con relación al Hospital Rosario Pumadejo de López, la cual trajo como consecuencia que en días anteriores tuvimos una mesa de trabajo en la que se está buscando la posibilidad de solucionar los problemas que se irán presentando en este hospital. Aparte de eso, denunciamos que hay compañeros que en este momento vienen enfermándose de COVID-19 en las diferentes instituciones, en las diferentes empresas, en el municipio de Vipar y el departamento de SAR. Y hacemos un llamado enfático a todas las empresas para seguir manteniendo los elementos de bioseguridad para que se preserve la vida de estos compañeros. Hemos logrado también a la mano de Aducesar poder conseguir que en las instituciones educativas del departamento del Cesar y del municipio de Vipar no se haga la alternancia, ya que esto viola las condiciones de vida de los estudiantes y de los padres de familia y de todas sus familias. Por eso nos seguimos en pie de lucha, compañeros y compañeras, esperamos continuar nosotros conozcundando con ustedes y cuídense de sus hogares, todas sus familias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos, Capacités de Educadores del Cesar, Aducesar Somos Todos, motivados a laumiñe, 2 1 5 Gracias. 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 Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Gracias. 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 Aducesar. Aducesar. Vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Aducesar Somos Todos. Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar. Aducesar. Aducesar. Vela por la defensa de los docentes. 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 Vela por la defensa de los docentes.